Seguramente alguna vez has escuchado hablar de las predicciones del famoso profeta francés Nostradamus. Sin embargo, ¿sabías que cuenta con un homólogo británico? Así es, hablamos de Ursula Southay, mejor conocida como la madre Shipton, quien aunque no es tan conocida, se le atribuye el haber predicho hace 400 años la pandemia causada por el virus del COVID-19. Shipton nació en el año 1488 en Inglaterra, y según los registros se sabe que se dedicaba a tratar a las personas con remedios naturales. Asimismo, se dice que contaba con habilidades sobrenaturales, teniendo capacidades como la clarividencia, mismas que utilizó para ver eventos que pasarían en el futuro, mismos que escribió en diarios que más tarde fueron publicados. ¿Quieres saber cuáles fueron sus predicciones más impactantes? Quédate en este video que acá te lo contamos, y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado con las noticias más importantes del día. La madre Shipton se caracterizó por escribir sus predicciones en forma de rima, las cuales redactó hasta su muerte en el año 1561. Actualmente, la cueva donde vivió se ha convertido en un gran atractivo turístico, mismo que fue bautizado como la cueva de la madre Shipton. Las predicciones más impactantes en las que ha acertado fueron la invención del telégrafo. Muchos piensan que Shipton lo profetizó con la siguiente cita. Los pensamientos volarán alrededor de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Qué extraño, y sin embargo, se harán realidad. La aparición de los aviones submarinos y la llegada del cine también fueron una predicción, contenida en sus siguientes palabras. Cuando las pinturas parezcan ser vivas y libremente movibles, cuando los barcos como peces naden bajo el mar, cuando los hombres como las aves crucen los cielos, entonces la mitad del mundo bañado en sangre perecerá. Se cree que Shipton también predijo la llegada de la pandemia cuando escribió, los hombres amarillos ganarán gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir el mundo en dos, mas de estos actos nacerá un gran peligro y una fiebre intermitente dejará muchos muertos. En cuanto a las predicciones que aún no se han cumplido, destaca una que se cree que está relacionada con la tercera guerra mundial, pues habla sobre un enfrentamiento que tendría su origen en el territorio medio de oriente y que se dispersaría hacia todo el mundo, causando un conflicto que afectará a muchos inocentes. Asimismo, se cree que predijo la llegada de un gran terremoto, esto de acuerdo a lo que plasmó en el siguiente pasaje. Cuando el hombre se aproxima al último siglo, tres montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielos, llamas y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares subirán e inundarán regiones costeras. ¿Crees en las profecías de la madre Shipton? ¿La tercera guerra mundial estará cerca? Déjanos tus comentarios.